Mundo real, odio fantasías Mundo real, odio fantasías, caliente la mente se engañan Unos se mueren, otros se resbalan, ¿cuál es el valor del trofeo? Y el personeto de la palabra, quienes ganan con empeño Afilando a diario la lanza disciplina Esta es portesía de la calle y su esperanza Caminería buscando la guaca Perseveraste con lo que alcanzan y tus amiguitos en donde estaban No eran panditos, solo visajeaban Tanto que hablaron y nadie suena Yes, I be burning on a gay All of my niggas with a vote Yeah, I be burning on a gay Imaginando con los pies en el suelo Preparados para aprender el vuelo Respeta el que puede ser tu abuelo Que el pez por abrir la boca mordió el anzuelo Se creyeron inmortales y murieron No eran dioses, su cuerpo se pudieron Tanto que llamaron al diablo Y al final se asustaron cuando lo vieron Trato a todo el mundo con respeto Yo no juco la apariencia del sujeto Cada día en esta vida es como un reto Tienes que aprender a usar el intelecto Got a step, oh nigga, if you okay, no limites Gotta get más nigga Man, I'ma go all great Nigga, make the shit go pop Man, I'ma go all great Nigga, till that shit go pop Man, I'ma go all great Nigga, till that shit go pop Man, I'ma go all great A mí no me hables de créditos Ni de tus méritos Los míos son temas inéditos En busca de séquitos Me conozco todos los tígitos Controlo el éxito Sin palabreos explícitos Yo soy macabélico Histérico I'm really dope Caga bag on any day Llevo chipset on True life que las calles provenen de mi voz Original no más puro que algún día veo Uh Check my lips Y que salí Modelguero Pero sigue el calor Porque la familia Estoy unida Ante cualquier situación Que la vena Este bien limpia Pa' quemar rápido Hoy y mañana Hoy y mañana Y que salí Modelguero Pero sigue el calor Porque la familia Estoy unida Ante cualquier situación Que la vena Este bien limpia Pa' quemar rápido Hoy y mañana Hoy y mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!